Son terrenos que la actual Alcaldía de la Villa El Paraíso en Chalatenango estaría entregando en comodato a 15 familias de la zona, lo cual ha sido denunciado por la gestión que tomará posesión el próximo 1 de mayo. Esto porque el artículo 30 del Código Municipal en su literal 18 prohíbe que 180 días anteriores a la toma de posesión, los alcaldes entreguen este tipo de beneficios. Hay que hacer un estudio, hay que ayudarle a la población, nosotros lo vamos a hacer, pero no es de la manera que ellos lo están haciendo ahorita, porque si esto llega a ser cierto puede ocasionar un problema al futuro. Estas áreas pueden ser usadas para escuelas, para unidades de salud, para centros recreativos, incluso, ¿por qué no?, para un proyecto habitacional, pero un proyecto habitacional adecuado, donde la gente tenga su casita, tenga luz, tenga agua y tenga esos espacios de recreación. Entonces, nosotros lo vemos muy mal si esto de llegar a ser cierto y se comprueba que es la verdad, pues denunciamos que no se haga, que esperen, que entreguen de manera normal, no hay que complicarse la vida. Nosotros estamos a meses de iniciar esta administración. Ante esta situación, buscamos hablar con un ciudadano, quien accedió, pero bajo anonimato, por temor a represalias de la actual gestión municipal. La comuna saliente no puede estar haciendo esto, no puede estar beneficiando solamente a familiares ni amigos. Recuerde que podemos beneficiar todo un pueblo, no solamente las amistades que tenemos cercanas, ¿verdad? Quitamos la ayuda para todo un pueblo para estar beneficiando solamente una cierta cantidad de personas. También buscamos la postura del consejo municipal y que nos explicaran esta situación, pero un empleado nos dijo que no nos podían atender porque se encontraban en una reunión. No se descarta que en los próximos días se presente un aviso penal ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades de la actual gestión. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.